Les hago un pronunciamiento a raíz de una situación que se está presentando en estos momentos, solamente lo vamos a informar, en el día de hoy se produce la captura de un policía que se encontraba como custodio en la carceleta de la Fiscalía General de la Nación por posiblemente permitir la fuga de cuatro presos. En estos momentos estamos en la búsqueda de estos cuatro sujetos, apreciaríamos cualquier ayuda o información que nos puedan suministrar para dar con la captura de estos cuatro sujetos que fueron o se fugaron de la carceleta de la URI. Dentro de lo que nosotros podemos informar, en los videos que tenemos, se ve cuando se permite por parte de un funcionario la salida de esos sujetos y la posterior fuga de esas cuatro personas aproximadamente a las cinco de la mañana. Les digo, simplemente damos el comunicado desde el día de hoy y como tal estamos en estos momentos en el desarrollo de las actividades investigativas para poder esclarecer esta situación. Muchísimas gracias, es un honor ser policía.